Música Bien, muchas gracias ¿Cuántos años? ¿12 decís? Sí, 12 ¿Sos de Santa Fe? Sí, sí Contanos, ¿qué es lo que te trajo a tocar aquí en la peatonal de Paraná? No, nada, yo vine una vez con un... me invitaron a una fiesta ¿Aquí en el Club Social? Claro, acá en el Club Social, donde conocí un chelista, se llama David, se llama David Bueno, nos conocimos, nos hicimos amigos Él me preguntó si yo quería venir a tocar con él en la peatonal de Paraná Y dije que sí, la primera vez que vinimos Y no sé, bueno, ese día me gustó y quise empezar a venir de nuevo, así, más seguido ¿Eso cuando fue? ¿El año pasado decías? Eh, sí, sí, el año pasado, hace poco ¿Y ahora la primera vez que venís vos solito? Eh, no, esta es la segunda vez ¿Segunda vez ya en la peatonal? Está acompañándote tu papá, tu hermana, que dice, tu papá que también toca Familia de músicos ¿Y estudiás o sos autodidacta? Contanos Eh, sí, estudio en la escuela de música de Santa Fe ¿Cuántos años es la carrera para lograr ser violinista, concertista? Diez años ¿Y en qué año estás ya? En el cuarto En realidad el violín lo elegí porque mi hermana toca hace diez años Y yo cuando era chico la veía, ella que estaba estudiando Y yo a veces la agarraba el violín No sabía tocar nada, no tocaba cualquier cosa Pero me enteré que estaban preguntando para anotarse Entonces yo me quise anotar y bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!